Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este día tenemos este iPhone 13 Pro Max, como pueden ver aquí. ¿Y qué es el problema con este dispositivo? Bueno, como pueden ver aquí, el teléfono cuando lo conectamos para cargarlo no quiere encender. No se ve nada, no quiere responder, no quiere hacer nada este iPhone 13. Así que lo que vamos a hacer con este teléfono es ver cuál es el problema. Aquí como pueden ver es el diagnóstico, el teléfono se empezó a calentar y de repente se le apagó al cliente. Así que ahora vamos a revisar, vamos a ver cuál puede ser el problema con este iPhone 13 Pro Max. Lo primero que vamos a hacer, como ya saben, es abrir el dispositivo para verle la tarjeta madre. Lo vamos a llevar aquí a esta máquina donde lo va a poder abrir y para que básicamente lo pueda hacer uno manualmente pero no queremos dañar lo que viene siendo la pantalla o arriesgar que la rompamos. Así que vamos a utilizar esta máquina para que nos ayude a remover la pantalla muy fácilmente. También le queremos añadir un poquito de alcohol, como están viendo aquí, en lo que viene siendo las partes de abajo y al lado. Básicamente los extremos del teléfono para que se debilite el adhesivo porque ya está un poquito caliente, pero ahora queremos usar la máquina para debilitar el adhesivo y para facilitar remover esta pantalla para que pueda salir con mucha más facilidad, justo como están viendo aquí. Mientras la máquina está alzando la pantalla, nosotros queremos ir añadiendo alcohol a los extremos para hacer este proceso más fácil. Una vez que noten que la pantalla se haya levantado un buen, solo quieren despegarla presionando este botón y aquí como pueden ver tenemos la pantalla despegada, no completamente, pero al menos lo suficiente para que facilite que la podamos remover, justo así como están viendo aquí. Aquí como pueden ver solamente tenemos que básicamente asegurarnos que las esquinas no estén pegadas porque a veces por las esquinas de arriba es donde se rompen. Queremos luego empezar a quitarle lo que viene siendo las placas que cubren los cables flex de la pantalla, al igual que el sensor de proximidad. Desconectamos la batería para no causar un cortocircuito y ahora con la batería desconectada lo que queremos hacer es vamos a ir a este ángulo de acá, como pueden ver, porque vamos a testear lo que viene siendo el consumo inicial de la batería del teléfono para ver qué es lo que está pasando dentro de la tarjeta madre con este dispositivo. Así que conectamos el cable apropiado que va a conectar a este iPhone 13 Pro Max y empezamos a ver qué es lo que tiene, qué tipo de consumo nos está dando en la máquina. Le presionamos el botón de encender y observamos a ver cuánto consumo tiene. Como pueden ver aquí este consumo no es muy bueno, no es suficiente para encender el dispositivo. Le vamos a echar un vistazo, ver qué problema puede ser. Cambiamos al ángulo normal y ahora vamos a trabajar en este teléfono. Lo primero que vamos a hacer es remover y desconectar lo que viene siendo el sensor de proximidad y la pantalla. Una vez que eso esté removido, lo siguiente que queremos remover va a ser las conexiones de aquí abajo, los tornillos primero más que nada, pero queremos remover lo que viene siendo el loudspeaker, la bocina alta, al igual que el haptic sense, el sensor táptico que básicamente vibra y responde al tacto cuando tocamos el teclado en el dispositivo. Pero removemos estas dos cosas y vamos a tener acceso para poder remover lo que viene siendo la batería. Ahora la batería tiene dos adhesivos, técnicamente cuatro, pero solo se necesitan remover dos para poder remover completamente la batería. Le ponemos poquito alcohol y empezamos a hacer esta técnica aquí usando las pinzas. Como pueden ver, jalamos un poco, no tanto, porque si jalamos mucho se puede romper y se queda atorado el adhesivo abajo de la batería. Aquí como pueden ver, se nos acaba de romper el adhesivo, así que ya no tenemos acceso a esa parte de abajo. Así que nos vamos a ir con la siguiente, pero quieren tomarlo lento y seguro, asegurándose de jalar poco a poco hasta que todo el adhesivo se quite. Ahora vamos a usar esta espátula curviada para levantar un poco la batería, pero le ponemos un poco de alcohol para facilitar este proceso. Lo calentamos porque se nos atoró el adhesivo, está muy abajo de la batería, así que le queremos poner poquito alcohol. Y ahora con una espátula aquí, como pueden ver, debido al alcohol y el calor, el adhesivo se puede remover mucho más fácil. Una vez que tengamos la batería removida, lo que vamos a hacer ahora es básicamente quitar los cables de aquí. Lo que viene siendo el cable de 5G, que está a la esquina aquí atorado con unos tres tornillos. Los queremos remover y desconectar el cable de 5G. Y ahora queremos quitar todos los conexiones flex que están conectadas a la tarjeta madre. Si es que usan una espátula de plástico, eso les va a asegurar que no causen un cortocircuito. Si es que están usando unas pinzas aquí, lo pueden hacer también, pero quieren tener mucho cuidado para no romper un componente o un sensor. Una vez que todas las conexiones flex estén desconectadas, ahora queremos asegurarnos de remover los tornillos que adhieren la tarjeta madre al housing de este iPhone 13 Pro Max. Desconectamos un cable flex más aquí, como pueden ver. Y otro tornillo aquí arriba. Ahora, una vez que hayamos despegado el cable 5G, queremos asegurarnos de que aún esté conectado a la tarjeta madre al alzarlo. Y obviamente se quieren remover lo que viene siendo la tarjeta SIM, pues eso a veces se olvida y luego eso puede causar daño. Así que quieren remover todo lo que esté pegado a esta tarjeta madre para poder removerla con mucha facilidad, como acaban de ver aquí. Ahora, aquí tenemos la tarjeta madre. Le vamos a echar un vistazo para ver si hay un componente, un cortocircuito que se esté calentando mientras el teléfono encienda. Vamos a conectar lo que viene siendo la cámara térmica y vamos a revisarla bajo el microscopio. Aquí tenemos la tarjeta madre bajo la cámara térmica y vamos a revisar si hay un componente que se calienta de más o si hay un procesador que no responde bien. Como pueden ver, este componente de aquí particularmente es el que está fallando. Este es el que se está sobrecalentando, el que está causando que el teléfono no haga un ciclo completo. Como pueden ver ahí, se acaba de calentar un montón este dispositivo. Ese componente de ahí es el que nos está causando el problema del teléfono. Así que lo vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar el componente y vamos a poner uno nuevo. Vamos a soldar uno nuevo para reparar y arreglar este teléfono. Vamos bajo el microscopio, vamos a ubicar el componente. Que estaría aquí como pueden ver. Este mero. Este componente es el que nos está causando que el dispositivo se sobrecaliente, que la tarjeta madre no pueda hacer su ciclo completo y no encienda el teléfono. Vamos a limpiar el área donde vamos a trabajar, asegurándonos que no haya ningún residuo y ningún tipo de componente o tierra alrededor. Vamos a ver cuánta lectura nos da, cuánto poder nos quiere dar este componente. Pero primero, tenemos que revisar si es que nos está dando corriente. Así que vamos a agarrar nuestro multímetro y vamos a ver cuánto nos está dando. Aquí como pueden ver, nos está dando muy pocas las lecturas, muy pocos voltios que tiene este componente de la tarjeta madre. No parece ser suficiente. Ese mero de ahí es el problema. Ese tenemos que reemplazarlo y lo tenemos que arreglar. Siempre es bueno asegurarse de que el componente que sospechan que sea el problema, lo quieren revisar y asegurarse que sí sea el mero problema. Porque pueda que ese componente tenga el problema, pero no sea el mero problema que se necesite reparar. Tal vez sea otra cosa la que tiene un problema y termina reemplazándola, pero el problema aún está ahí. Así que es bueno asegurarse, no solo para salvar más tiempo, pero para hacer el trabajo más productivamente. Vamos a añadir un poquito de flux, como pueden ver aquí. Lo suficiente para cubrir el componente. Ahora usando la pistola de calor, está aquí. Vamos a calentar este componente y vamos a aplicarlo hasta que se empiece a mover para poder remover este componente. Utilizando las pinzas, solamente lo movemos un poco, sosteniendo este componente. Y después de cierto tiempo se va a empezar a mover y se va a poder remover. Ahora que el componente ya está removido, lo que queremos hacer es limpiar básicamente el área alrededor de la tarjeta madre. Para asegurarnos que no haya ningún otro problema, quitando este plástico que cubre los componentes. Ahora queremos limpiar el área donde estaba el componente específicamente, asegurándonos que no haya residuo, tierra o cualquier otra cosa que esté atorada alrededor de ese componente o debajo de ese componente. Añadimos un poco de flux. Y soldamos un poquito para asegurarnos que esté bien limpio, bien limpiecito esta área de aquí, para alistarlo y poner el nuevo componente. Lo limpiamos usando un poco de estaño en pasta, al igual que el cautín. Y continuamos repitiendo este proceso hasta que estemos seguros de que el componente está bien limpio, listo para instalar el nuevo. ¡Gracias! 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 Para limpiar la soldadura queremos usar una brocha con alcohol y ahora lo que vamos a hacer es revisar cuál es el voltaje que nos da este componente. Vamos a ver. Ok, como pueden ver aquí, este voltaje aquí parece que está muy bueno. Este voltaje es un voltaje bueno, esto es lo que queríamos ver. Lo vamos a testear una vez más. Ok, parece que el voltaje ya está arreglado, este componente ya está listo. Ahora solo lo que tenemos que hacer es terminar esta instalación y este proceso. Ahora vamos a añadir un poquito de Flux y usando el cautín vamos a empezar a limpiar este componente un poco más. Y ahí está. Una vez que estemos seguros de que este componente está listo, ahora vamos a agarrar otra tarjeta madre, la tarjeta madre donante de la cual vamos a agarrar el componente para instalársela a la tarjeta madre nueva la que tenemos aquí. Este componente como pueden ver aquí, este es el que vamos a remover y vamos a instalarla a la otra tarjeta madre. Nuevamente estamos usando la pistola de calor con las pinzas, la removemos como pueden ver aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerla en la tarjeta madre que acabamos de limpiar. Colocamos este componente muy cuidadosamente asegurándonos que esté bien alineado. Solamente como que caiga ahí está bien, pero al inicio, al tiempo que lo queramos soldar, queremos asegurarnos que esté bien puesto en el lugar donde pertenece. Que se conecte bien a los componentes, a los sensores de esta tarjeta madre. Una vez que estemos seguros de que el componente esté bien alineado, Ahora queremos pegarlo, soldarlo, usando la pistola de calor y las pinzas para asegurarnos que esté bien alineado y que también, pues para asegurarnos que cuando se adjiera que no se mueva. Le añadimos un poquito más de flux. Y nuevamente con la pistola de calor aplicamos un poco de calor a este componente. Una vez que estemos seguros de que ya está bien instalado, lo limpiamos con la brocha en alcohol. Ahora lo siguiente que queremos hacer es revisar para ver que este componente sigue la corriente apropiada. Así que vamos a quitar estos cobertores, como pueden ver aquí, son solamente como plástico que está arriba de la tarjeta madre, pero necesitamos quitarlos, especialmente este de aquí de la memoria, para usarlo como una fuente de tierra cuando utilicemos y releamos a través de nuestro multímetro. Nos aseguramos de que esté limpio con una brocha de alcohol y limpiamos una vez más con una toalla seca. Ahora vamos a usar nuestro multímetro, vamos a ver y asegurar que sí lea un valor apropiado. Una vez que estén seguros de que el componente se lea como un valor apropiado, lo siguiente que vamos a hacer es testear el consumo de este componente, de la tarjeta madre y del componente que acabamos de poner. Así que ahora vamos a conectar la pantalla y vamos a agarrar nuestro cable de batería. Queremos agarrar el apropiado que va con este 13 Pro Max y vamos a ver cuánto es el consumo que tiene esta tarjeta madre. Conectamos la batería del cable. Y ahora revisamos cuánto es el consumo que tiene este teléfono. Como pueden ver aquí, estamos por empezar. Ahora le vamos a poner las presiones para encender este teléfono. Presionamos dos componentes y aquí pueden ver, ya encendió este dispositivo. Perfecto. El componente era el problema, solo necesitaba reemplazo. Ahora comprender está bien, pero ahora queremos testear y asegurarnos de que no se apague nuevamente, que todo cargue bien. Así que nada más vamos a ver y revisar que todo esté bien. Pero una vez que todo ya esté bien, ahora quieren remover lo que viene siendo la pantalla y vamos a armar este dispositivo de vuelta. Removemos usando unas pinzas con mucho cuidado. Aquí tenemos lo que viene siendo el housing del iPhone 13. Y ahora lo que vamos a hacer es poner todo de vuelta justo como lo habíamos quitado. Ponemos la tarjeta madre en el lugar apropiado. Conectamos el puerto de carga, los micrófonos, los sensores, todo de vuelta que se conecte. Aquí tenemos los tornillos y vamos a poner todos los tornillos de vuelta. Quieren poner todos los tornillos excepto por las placas. Esas son las últimas que se tienen que instalar ya cuando la pantalla está puesta. Pero aquí solo queremos asegurarnos de que todo esté bien conectado, que todos los sensores y cables de flex estén bien conectados, al igual que el 5G de la tarjeta madre. Si es que notan que un cable flex no quiere entrar, solamente es de acomodarlo bien bien. Usualmente normalmente entran, solo tienen que acomodarlo. Son como legos, nada más conectenlo y listo. No tanta presión porque luego pueden doblar los sensores y ahí ya es otro problema. Pero una vez que nos aseguremos que todos los cables flex ya están conectados a la tarjeta madre, ahora solo queremos poner todos los tornillos y componentes de vuelta como estaban. Ahora para poder pegar la batería no podemos usar el adhesivo que tiene la batería. Tenemos que aplicar uno nuevo. Vamos a utilizar este adhesivo aquí que es de doble lado para poder instalar la batería que le pertenece al iPhone 13 Pro Max. Lo cortamos a la medida. Hay diferentes formas que lo podemos instalar, pero normalmente nada más quieren asegurarse que la parte de abajo tenga adhesivo y la parte de arriba tenga adhesivo también. También se quieren asegurar de no cortar un cable, asegurarse que todo esté bien puesto, no cortarlo cuando lo vayan a quitar. Aquí como pueden ver tenemos unas pinzas básicamente para quitar la capa porque tiene dos lados de adhesivo. Quitamos la primera capa y la otra y ahora podemos instalar la batería. La instalamos, aseguramos que quede bien. Aún no la conectamos, pero vamos a agarrar la pantalla que tenía, la vamos a conectar. Vamos a conectar el display y el sensor de proximidad. Una vez que estemos seguros que todo está bien, conectamos la batería y encendemos este teléfono. Pero qué sorpresa, tiene poco poder, lo tenemos que poner a cargar. Así que lo vamos a conectar al cable y vamos a encender este teléfono. Pero primero le vamos a aplicar aquí lo que vienen siendo las placas para cubrir todos los componentes. Porque el teléfono ya encendió, como pueden ver aquí nos dio la imagen de que la batería está baja, solo tiene que cargar. Pero de que ya lo habíamos testeado con el cable, el testeador y nos dio una lectura de voltaje muy buena. Ahora, solamente le vamos a poner las placas, vamos a ponerlo todo ya como estaba y vamos a ver que este teléfono encienda. Aquí como pueden ver ya tenemos el teléfono conectado, le ponemos el botón de poder y parece que tiene que cargar. Así que lo vamos a dejar cargar por un rato. Ya tenemos la imagen del apólogo y como pueden ver este teléfono ya funciona con sus partes, todo parece estar bien. Solo el problema, como encontramos, era un componente que se sobrecalentaba que impidía que este teléfono se pudiera encender. Lo reemplazamos usando una parte de una tarjeta madre donante y el teléfono enciende. Así que muchas gracias por ver este video, dejen un like, suscríbanse y nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!